El director del Centro Asistencial Melipillano, Marcelo Gaete, permanecerá en el cargo pese a las solicitudes en contrario que hicieron los dos diputados del distrito más el capítulo médico, luego de conocerse una investigación de CIPER Chile, agencia de investigación que reveló deudas y juicios pendientes por imposiciones impagas. Gaete, que permanece en el puesto en calidad de subrogante, salió al paso de las denuncias conocidas. Ante los hechos que fueron denunciados la semana pasada en un diario electrónico, el día viernes encontré prudente, y creo que era así por ser en mí un cargo público y de confianza del director de servicios, poner mi cargo a su disposición. Por la probabilidad de que haya habido una pérdida de confianza o de que él creía o haya creído que no era la persona más idónea a dirigir el hospital producto de lo denunciado. Independiente de eso, entregué toda la documentación necesaria como para comprobar que muchos de los hechos ahí denunciados carecían de verdad y por lo tanto ellos lo revisaron, tuve una reunión nuevamente el día lunes de la mañana en el servicio con la gente del departamento jurídico del servicio y se revisaron todos los antecedentes y se comprobó que lo que yo había aportado era así. Por lo tanto se decidió mantenerme en el cargo y seguir trabajando por el hospital. Marcelo Gaete aseguró que las deudas están canceladas. Yo tengo 39 años y durante mi vida he hecho mucho emprendimiento, en muchos me ha ido súper bien, en algunos me fue mal y como a lo mejor miles de chilenos han tratado de emprender algo, tuve algunos problemas y estuve informado en DICOM, pero gracias a Dios y desde el 2010, que son los antecedentes que aporté, tengo todas esas deudas pagadas y es lo que a mí me interesa, haber saldado eso como corresponde y nada más. Ante la denuncia de tener juicios laborales pendientes, Gaete señaló que estos fueron cursados a una empresa de donde fue gerente y no a él como persona. Respecto a los hechos y las denuncias de demandas laborales, yo fui gerente de una empresa por harto tiempo, donde teníamos más de 150 trabajadores. La empresa por desaveniencia de sus dueños, yo no era ni dueño ni socio, tuvieron algunos problemas y hubo demandas laborales en contra de la empresa, que obviamente al estar yo ser el gerente de la empresa parezco mencionado, pero no es una deuda mía previsional ni mucho menos. Es tanto así que yo también tuve que demandar a la empresa por sueldos impagos e imposiciones impagas en mi contra, demanda que gané, digamos, y que está ahí tratando de ejecutarse porque todavía no se resuelve el pago. Así que por eso es que aparezco mencionado en todas esas cosas. Es más, si ustedes revisan, aparezco mencionado denunciando, por ejemplo, ahora hace poco acá en Melipilla, una, ¿cómo se llama?, hice una querella, pero como hospital hacia una persona, pero el que aparece mencionado soy yo, entonces hay que tener mucho cuidado y ojo cuando uno dice, mire, esta persona tiene todas estas demandas y efectivamente a veces no necesariamente es así. Entonces hay que ser un poco más acucioso en ese tema. El director subrogante del hospital de Melipilla dijo que este tipo de situaciones afectan especialmente al entorno familiar. Las cosas que han pasado efectivamente afectan a nivel personal, a nivel familiar. Ustedes comprenden que yo tengo hijos, tengo papás, tengo abuelas que leen el diario, todos viven en esta zona, así que también se han visto afectados, pero son las cosas que entiendo que estos cargos tienen cierta exposición y uno tiene que aceptarlo así, a veces es más complicado explicárselo a ellos, pero es así. Frente a su permanencia en el cargo, el directivo dijo que estará por un lapso de tres meses, tras lo cual debiera proveerse el cargo a través de un concurso de alta dirección pública. Respecto del hospital y al cargo que se me encomendó, que es por un periodo tal cual cuando yo llegué se los dije, bastante corto, que es el periodo que es hasta que se termine de proveer el cargo por alta dirección pública. Aquí se instruyó a realizar un concurso público, al cual obviamente yo no voy a postular, si yo no soy director de hospital por esencia. A mí se me pidió y se me encargó una misión determinada, que la estoy cumpliendo, creo que de muy buena manera, en términos administrativos. Y todo eso se va, el concurso que espero que se realice y que gane la persona que sea más idónea para el hospital de Melipilla, porque creo que es lo que se merece el hospital, se va a resolver de aquí a tres meses a lo más, porque ese es el plazo normal de los concursos que no realizarán, ni siquiera el servicio civil lo realiza, perdón, el servicio de salud lo realiza el servicio civil, que es un procedimiento totalmente independiente, que lo hacen consultoras independientes, o sea, eso es algo que se maneja a otro estamento que no es a mí, que me corresponde analizarlo a nivel. Descartó iniciar acciones legales en contra de quienes se han pronunciado sobre el particular. Yo creo que la gente cuando ve un reportaje, tiene todo el derecho a opinar y decir lo que quiere, yo creo que en el caso mío soy bastante prudente y siempre cuando leo algo, veo o trato de averiguar si efectivamente hay otros antecedentes que pudieran cooperar, creo que la gente que hizo declaraciones la hizo sobre la base de uno de antecedentes y es valio, es la opinión de cada persona, no me complica eso. ¿Se ha querido ya el contrato de quien resulta reporte? No, yo creo que basta con la explicación que estoy dando y además que lo que más me vala es el trabajo que yo he realizado a lo largo de mi profesionalismo en el servicio público, que creo que ha sido súper bueno y ha sido valorado, pues es por eso que también me pidieron tomar este puesto que tampoco era algo que a mí me era tan fácil de hacer. Piense usted que yo no vivo acá en la zona, tuve que trasladarme a ir a la zona por un periodo determinado, así que son varios sacrificios que he hecho para poder cumplir con esta misión que se me encomendó y así lo voy a tomar y voy a ser tan feliz como el buen resultado que espero que logremos en este corto tiempo. Políticamente llama la atención que el parlamentario de gobierno también haya pedido su salida, director. Sí, pero yo le decía, recién comenté que cada uno tiene su derecho a dar sus opiniones y a lo mejor las informaciones con las cuales contaban daban derecho a opinar esas cosas y eso es el tema, por eso hoy día vengo a explicarle a usted cómo fue. O sea, en resumen, ¿el ministerio le reafirma la confianza en usted para el cargo? Yo puse mi cargo de exposición el día viernes y sigo acá, ellos son los nominados y los llamados a hacer los cambios que estimen pertinentes.